¿Por qué para nosotros el cambio puede ser algo positivo o algo negativo en función de cómo lo gestionemos con nuestra mente? El cambio es vivido por el cerebro como una amenaza. Entonces cada vez que nos piden o nos pedimos a nosotros mismos hacer algo diferente, cambiar, se genera cierta amenaza. Esa amenaza dispara angustia, estrés, ansiedad, miedo, distracción. Otro pequeño porcentaje de la población, y no se puede explicar por qué, vive el cambio como una oportunidad. Lo que nosotros trabajamos es, si a vos te da miedo el cambio, sos normal. No sos peor persona ni peor profesional. Ahora, trabajemos el miedo. Bien. Bajémoslo un poquito. Estudiemos por qué te da miedo, qué es lo que está sucediendo. Recordá que yo les decía, el miedo no es malo. El tema es cuando te impide hacer cosas. ¿Cómo influye la edad en un cambio? Nuestras actividades y nuestros hábitos, ahora te digo dos, pueden hacer que nuestro cerebro envejezca más rápido. ¿Cómo? Por ejemplo, si vos no haces nada en todo el día, no interactuás, no pensás, no sociabilizás, no estudiás, no practicás, no entrenás, no haces nada, el cerebro se muere más rápido. ¿Por qué? Porque la neurona dice, no me está usando, entonces vamos a pagar, ¿para qué gastar energía si no me usa? No se trata de una imposibilidad neuronal por la edad, sino de una motivación interna. Hablamos de los cambios, de las emociones, de los miedos. Y hay algo muy importante que la gente se cree que lo tiene incorporado de manera innata o no. La creatividad puede ser gestionada desde la mente. A ver, la biología te cuenta que existen talentos que son aquellas cosas que la gente puede hacer muy bien y la ciencia no puede explicar por qué. Entonces, wow, mirá este pibe cómo dibuja, mirá esta chica cómo juega al fútbol. Entonces, por un lado está el talento, lo tiene, espectacular. Y la mayoría de los seres humanos que no los tenemos, está la habilidad. La habilidad es, tenemos la capacidad de aprender siempre a cualquier edad. ¿Voy a ser Picasso? ¿Voy a ser Messi? La respuesta no es no, es no sé. ¿Y por dónde empiezo? ¿Cómo gestionar un cambio de manera eficiente? Sí, está buena la pregunta, porque la pregunta es cómo cambio el cerebro. Porque si cambio el cerebro, para la biología, ¿no? Si cambio el cerebro, cambia la persona. Hay dos formas fuertes y grandes, dos ejes que te hacen cambiar tu cerebro. Una, bien de sentido común, son tus experiencias. A medida que vas viviendo cosas en la vida, te van pasando cosas más lindas, cosas más feas, vas cambiando. Eso sería cómo el exterior te cambia el interior. Lo que menos sabe la gente y lo que más promuevo desde mi trabajo para cambiar, es que también tu forma de pensar cambia el cerebro. Cuando empezás a pensar diferente, empezás a cambiar. Nada más que esta vez, tu forma de pensar la vas a elegir vos.